¡Regresa muñequita linda! ¡Regresa muñequita linda! Fue la indarata y nunca volvió Anoche soñaba que besaba sus labios Sueño mucho con su querer y me duele hoy perder Pues otra mujer yo no sé que pueda volver a querer Pues solo me queda esperar y buscar un nuevo querer Y volver a reconquistar con su amor a otra sin dolor ¡Venga! ¡Gracias! ¡Gracias! Pero ya espero que esta es mi penal Se vaya como lo hizo esa mujer Que nada tengo yo para brindar Por ser que un día encuentro otro querer Pero ya espero que esta es mi penal Se vaya como lo hizo esa mujer Que nada tengo yo para brindar Por ser que un día encuentro otro querer Bueno mis amigos Y le tocó a Botero El hombre de los idénticos ¡Gracias! 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 Gracias.